Ya, real y sin misterios, es el Nazario, Dorante Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr, correr Hijos de calle fría, barrio venezolano Si te metiste a policía no estreches mi mano Ni me saludes y acá como que ni existo Porque no soy Cristo, aceptar traición de un parroquiano, men Lo que se vive en un barrio con su alegre gente No entras en tu quinta de zona pudiente Aquí la gente trabaja y se suda la frente Mientras cuellos blancos ganan solo porque mienten La originalidad no se vende la lealtad Tampoco se compra tus acciones, la ganarán Así es el barrio malán, mantente fiel a tu clan Que si se prende una mecha viene el pan, pan, pan Pura originalidad no se vende la lealtad Tampoco se compra tus acciones, la ganarán Así es el barrio malán, mantente fiel a tu clan Que si se prende una mecha viene el pan, pan, pan Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr, correr Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr, correr Hip hop real, criminal pa' todas las calles Realidad ve la carretera pa' que te calles Raparina con ganas de subirte la autoestima Pa' que veas que no hay malandreo todo lo que se rima En el barrio estamos echando todo pa'lante Que hay gente buena, que real lucha y es constante Así que activo los que hablaban paja de los barrios Que llegó el defensor de las calles y vecindarios Cállate y cierra tu boca que no sabes lo que se vive Y se ve por estos lugares Verdaderas amistades que contigo conviven Que desde pequeño contigo sobreviven Dando gracias a Dios por haber nacido en el barrio Aprendí a ser solo, obviando los comentarios Es la gente seria, rapera original Relatando hechos reales sobre el instrumental Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr Así que men, activo que la maldad te quiere joder Levanta el puño barrio que te quiero ver Llenos de felicidad y verte correr